1-3, 3 puntazos Sí, la verdad que 3 puntazos no solamente por el campo en el que hemos venido el rival con el que hemos competido sino también por la situación que se tiene en el partido que tenemos un penalti en contra del 44 con el 1-1 y expulsión eso hace expulsión de otro jugador que no ha hecho el penalti eso hace que tengas que, gracias a Jornau, lo paran en el 45 y eso hace que tengas que jugar 45 minutos contra las Palmas Atlético en su campo con 10 futbolistas y son capaces de meter dos goles y tener un cuarto que no entra por la misma Yo no sé si en tus peores pesadillas podías haber vivido un partido con tanta intensidad con tanta incertidumbre Bueno, sí, sabía que iba a ser un partido muy disfrutado como estaba siendo cuando estábamos los dos equipos con 11 y estaba haciendo un partido en el que nosotros atacábamos, ellos contrarrestaban había muchas ocasiones por parte de los dos equipos, muy buen fútbol pero luego nos quedamos con 10 y nos obliga a defendernos mucho más a pasar más tiempo sin balón y ahí nosotros sufrimos, ¿no? y por eso supimos sufrir y luego fuimos muy inteligentes a la hora de robar balón y lo que hablamos en el descanso fue que si nos metíamos atrás y poníamos defensa de 5 no íbamos a aguantar porque ellos que van a tener y que teníamos que recuperar balón y acumular mucha gente por delante para hacerle daño y así fue y lo conseguimos y así que salió a mí Unión Zuliaiza que este año se ha propuesto romper todos aquellos tabús que habían como por ejemplo el de no ganar nunca en este campo o ganarles a un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas Atlético que aquí pues hacía ya muchísimo tiempo que no conocía la derrota Sí, bueno, no sabes que yo con las estadísticas soy un malísimo, ¿no? pero sí es verdad que nosotros estamos haciendo yo creo que un gran año creo que estamos haciendo un año espectacular pero el hábito que tenemos es que hay equipos que están haciendo también un año espectacular, ¿no? quizás si nos hubiese tocado otro año con esta racha hubiésemos ido primero con mucha diferencia al segundo pero es que el Perilista está muy fuerte Las Palmas está muy fuerte el San Mateo está muy fuerte el Lanzarote está muy fuerte y... en realidad muy fuerte los tablos están puntuando prácticamente de 3 cada semana y eso nos obliga a mantener un nivel alto que es complicado, es complicado llevamos muchas jornadas ganando muchos partidos y sobre todo sin perder hemos perdido un partido en... en 9 jornadas, si no me equivoco en 9 jornadas en un partido es complicado pero bueno, vamos a seguir hasta el final ahora perdemos a Moja tenemos a Nau lesionado que hubo hoy tocado y vamos a centrarnos en recuperar y ir a por el parque de casa que toca a otro rival complicado como el San Mateo Dada la igualdad que hay en la tercera división ganar los dos partidos a las Palmas Atlético siendo el único que ha logrado esa hazaña esta temporada pues muy importante al margen de los puntos también el Colabera Sí, bueno ahora mismo creo que lo llevamos 3 puntos que se convertirían en 4 porque la igualdad de puntos estamos nosotros por delante eso es importantísimo la altura de temporada que estamos tanto con las palmas atléticos como el Tenerife cuando venga a casa cuando el Lanzarote cuando vayamos allá pero antes de pasar todo eso tenemos que ir resolviendo jornadas a jornadas que ya lo he dicho 20.000 veces aquí te lo pone muy difícil el último clasificado y te lo pone muy difícil el primer clasificado todos los tipos tienen sus armas y todos los partidos son muy trabajadores Próximo rival San Mateo en Yaisa donde hasta el momento solo se ha decidido un empate Sí, San Mateo otro, como te decía antes otro rival complicadísimo con una plantilla espectacular con un entrenador muy inteligente que sabe muchísimo de esto y que nos va a poner las cosas muy difíciles pero bueno ahora vamos a disfrutar de esta victoria vamos a descansar vamos a volver a casa y mañana empezamos a trabajar pensando en San Mateo ahora es momento de disfrutar de esta victoria que ha costado Buen regreso Muchas gracias